¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es lo que me gustaré! ¡NOOOOOO! ¡Esto es lo que me gustaré! Todo acontece en la peluquería Mechas maldadas En la peluquería Uñas postizas En la peluquería ¡PERUQUERÍA! Todo acontece en la peluquería Mechas maldadas En la peluquería Mechas maldadas En la peluquería Todo acontece en la peluquería Uñas postizas En la peluquería Siempre se crepita en la peluquería En la peluquería ¡PERUQUERÍA! 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 Nos había quedado muy buena. Van, esta es nuestra última oportunidad. Teníamos cuatro. Pedí otro y me exercieron. Me sentaba mal y lo conté. Linta, 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 linta. Pedí probar un sopa, a mí soy poco más y esto a mí y esto no me sabe a nada. Me voy a estar aquí, a comer un chaval, tengo que ir al barrio antes de salir. Linda, linda Lista, linda, linda Se peido un chachín En un amor Y no sé que no me sensaba bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!